Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Hoy hablaremos de por qué le están sugiriendo a Estados Unidos revisar un poco la posición frente a los talibanes y las nuevas declaraciones de Rusia frente al desastre militar que se ha suscitado en Afganistán por la retirada de las tropas de Estados Unidos. Y Norteamérica envía mensaje a China, dice que no va a abandonar la isla tras la advertencia de Pekín en las últimas horas. La Unión Europea insta a que China y Rusia no tomen el control de la situación en Afganistán. Joe Biden dice que habría intentado la salida de Estados Unidos en Afganistán aún sin el acuerdo impulsado por el expresidente Donald Trump. Senador de Rusia se pronuncia frente a lo que considera un desastre la situación de Afganistán con Estados Unidos. Y fue derribado un F-16 de Estados Unidos incidentalmente por las mismas fuerzas norteamericanas. Ya les contamos de qué se trata toda esta información. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si creen que tiene utilidad, por favor nos acompañan con un like. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y a que active la campanita roja de notificaciones y nos deje un comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo informativo para hoy. Muchas gracias por la audiencia. Arrancamos. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Como ustedes ya saben, los talibanes se hicieron a todo el control de Afganistán y entre comillas han dicho a los medios que tratarán de llevar una mejor vida para sus ciudadanos. Lo que resulta difícil de creer para muchos que han tenido que huir de Afganistán y que por los medios han expresado lo difícil que es vivir bajo la ley charia que impone este movimiento radical. Se sabe que en las últimas horas hubo enfrentamientos entre el ejército afgano y grupos talibanes en el norte de Afganistán y también se conocen las expresiones de querer dialogar por parte de China y por parte de Rusia, de querer entablar buenas relaciones con los talibanes y esto ha puesto a pensar a muchos aliados de los Estados Unidos y que le han hecho llegar sugerencias de revisión frente a la posición tomada con las tropas en suelo afgano. Según el diario ruso Avia.pro, en las últimas horas se ha publicado un escrito en donde titulan que Estados Unidos habría revisado aceleradamente su posición en relación con los talibanes y esto a pesar de que hace algunas horas, como ustedes lo han visto, por parte de los norteamericanos se había pronunciado de que no iban a reconocer el movimiento talibán y reconocerlo como una autoridad legítima en Afganistán. Todo en razón a que desde el gobierno Biden consideran a los talibanes como terroristas y se conoce que desde Washington existe la posibilidad de volver a retomar y reconsiderar las relaciones con los talibanes para que de esta forma se evite el surgimiento de Rusia y China en la región. Esto lo han venido hablando bastante, no solamente a través de los analistas de Norteamérica, estamos hablando de los más influyentes y a través de expertos de geopolítica mundial, sino que también hemos establecido que desde la Gran Bretaña, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Nicolás Carter también envió la siguiente sugerencia a Estados Unidos respecto a la posición tomada frente a la toma del poder de los talibanes desde el Reino Unido. Hablan de la oportunidad, de los intentos que hay que hacer por empezar a hacer amigos con el movimiento talibán y en particular Carter, del Estado Mayor Británico de la Defensa, asegura que se debe reconsiderar la actitud hacia ellos y cito las siguientes palabras. Dijo que se debe reconsiderar la actitud hacia los talibanes, ya que el movimiento es supuestamente radicalmente indiferente al movimiento que gobernó los 90 del siglo pasado, lo que puede darse un cambio generacional. Pero todo apunta, señoras y señores, a que estas palabras apuntan a los Estados Unidos y a países de la OTAN que pretenden intentar iniciar una amistad con los talibanes, todo con el fin, para que China y Rusia no puedan tener influencia en este territorio para el mencionado funcionario del Reino Unido. Si China y Rusia se afianzan en Afganistán, Estados Unidos y la OTAN volverán a exprimirse en Oriente Medio. Al mismo tiempo, Rusia podrá obtener una gran base militar aérea, de hecho, con una infraestructura preparada y los talibanes y armas. Aunque Afganistán no tiene acceso directo al Golfo Pérsico, dada las relaciones aliadas entre Rusia, Irán y China, esto podría convertirse en un serio dolor de cabeza para Estados Unidos y los aliados de Washington, enfatiza el especialista a Avia.pro. Frente a la situación de los Estados Unidos, que están tratando de que se revierta su posición por parte de los expertos y evitar que las dos potencias hallan en terreno en Afganistán. Pero por otro lado, desde Rusia están catalogando lo sucedido en Afganistán como el mayor desastre militar de la historia frente a la retirada de sus tropas por parte de los Estados Unidos, la toma del poder talibán y la dimisión de su gobierno en cabeza de Afraf Ghani. Y a esto lo señalan de culpable, no solamente la administración de Biden, sino que hay mucha culpabilidad también de la administración de Donald Trump. Y lo han catalogado como un fracaso militar. Primero Rusia, luego Estados Unidos y los talibanes siguen ahí más fuertes. Y ahora más a sabiendas que están manejando equipos de los norteamericanos. Y ya las superpotencias Rusia y China, pues han entendido que si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Y es lo que China y Rusia estarán intentando para llegar a acuerdos con el nuevo gobierno de Afganistán. Incluso muchos se atrevieron a insinuar que ahora China le tocaría invadir Afganistán, a lo cual este mismo gabinete dijo que no, el gabinete de Xi Jinping, que no iba a suceder, ya que la intención de China no es el intervencionismo imperial, como lo que ha pregonado los Estados Unidos. Y desde el punto de nexo latino dará a conocer pronunciamiento desde Rusia sobre el fracaso de Afganistán por parte de los Estados Unidos. Bueno, pues presten mucha atención porque esto lo dijo el senador al S.K. Pubxop, que publicó el mensaje el día domingo en la red social de Telegram y dice que los exmandatarios, se refiere a Obama y Trump, no lograron cumplir las metas trazadas en el país de Afganistán y todo debido a la razón por falta de una hoja de ruta centrada en terminar con la inestabilidad y lograr la paz y también combatir el terrorismo de una manera eficaz y procurar, eso sí, el fortalecimiento de las instituciones que en ningún momento fue logrado. Entre muchos otros objetivos, asevera el senador, quien también hizo hincapié en que la orden que dio el presidente de los Estados Unidos de replegar las tropas evidenció, dejó y mostró el fracaso de la estrategia militar y política exterior hacia el país centroasiático. Y ojo al dato que dice este artículo, dice en Nexo TV. El artículo dice también que Donald Trump aprovecha la coyuntura para arremeter contra el actual inquilino de la Casa Blanca y esto lo dijo Trump en las últimas horas, que salió corriendo de Afganistán y se refiere al gobierno de los Estados Unidos en lugar de seguir el plan de la administración que le dejó un plan que protegía a la gente y a nuestra propiedad y aseguraba que los talibanes nunca soñarían con tomar nuestras embajadas ni proporcionarles un margen de oportunidad para nuevos ataques contra los Estados Unidos. El artículo continúa señalando que el senador, pese a los señalamientos entre los exmandatarios norteamericanos sobre quien tomó decisiones o más o menos suscertadas, esta derrota se debe al largo proceso irreversible de la hegemonía norteamericana y se está hablando de la caída inevitable del imperio norteamericano. A su vez, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia encabiza de María Zarajov, que en las últimas horas ha sido bastante clara y le ha mandado mensajes claros a Washington. El domingo declaró que la situación en Afganistán es el resultado de un experimento estadounidense en el mundo que está mirando con horror el resultado del experimento histórico de Washington, esto resaltándolo en su cuenta de Twitter por parte de la funcionaria del gobierno de Rusia. Por otro lado, son 20 años que no hizo absolutamente nada, refiere Zarajov en Afganistán y a la gestión por parte de Estados Unidos, que tiene una posición geoestratégica clave porque está al lado del gran rival de Estados Unidos y de China y más o menos Rusia, que va por lo suyo, pues también está haciendo la aseveración y estos mensajes que van hacia la parte de los Estados Unidos. De otro lado, muchísima atención porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en las últimas horas que habría intentado la salida de Estados Unidos de sus tropas de Afganistán, aún sin el acuerdo impulsado por Donald Trump. Según este artículo de la prensa internacional, dice que el presidente de los Estados Unidos, Biden, afirmó que habría intentado el repliegue de las tropas estadounidenses de Afganistán, incluso si su predecesor Donald Trump no hubiera anunciado el acuerdo de la retirada en el 2020. Cito las siguientes palabras de Joe Biden, habría intentado averiguar cómo retirar estas tropas. Sí, porque no hay un buen momento para abandonar Afganistán. Hace 15 años habría sido un problema, dentro de 15 años también. La cuestión es que, ¿voy a enviar a tus hijos y a tus hijas a la guerra en Afganistán a perpetuidad? Dijo Biden en entrevista con la cadena estadounidense ABC News. Recordemos que el gobierno de Donald Trump, que estuvo desde el 2017 al 2021, firmó un contrato con el movimiento talibán proskrito en Rusia en febrero del año pasado que establece la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán a cambio de garantías antiterroristas. El retiro de las tropas estaba fijado para el 1 de mayo, pero la administración Biden retrasó el plazo hasta el 31 de agosto. Depende de dónde estemos, dijo el mandatario, al ser consultado sobre la posibilidad de que las tropas estadounidenses permanezcan en Afganistán después del 31 de agosto. El 15 de agosto, los talibanes completaron su toma de control de Afganistán, entrando en Kabul. De otro lado, y presten mucha atención a esta nota, un alto funcionario de la administración Biden dijo a Fox News este martes 17 de agosto que el gobierno estadounidense mantiene su compromiso de defender a la isla de Taiwán ante las continuas arremetidas, digámonos así las amenazas de reunificación del Partido Comunista Chino, que ve la oportunidad de escalar su retórica cuando Estados Unidos ha retirado las tropas de Afganistán. ¿Qué dicen desde los Estados Unidos? Muchísima atención. Tenemos un interés permanente en la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán. Consideramos que esto es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región indo-pacífica en general. Estos acontecimientos en otras partes del mundo no van a cambiar este interés permanente, aseguró el alto funcionario en su declaración. Y también es lamentable, dicen desde los Estados Unidos que los medios de comunicación estatales del RPC, pues están señalando a los medios del Partido Republicano, estén aprovechando lo que está pasando en Afganistán para irse en contra de Estados Unidos. Eso no es lo que hacen las potencias responsables, agrega el funcionario. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan su comentario con respecto a esta noticia. La Unión Europea no debe permitir que China y Rusia tomen el control de la situación en Afganistán. Esto fue lo que dijo el jefe de la diplomacia europea. Hablamos de Joseph Borrell. Cito las siguientes palabras. Lo que no podemos hacer es permitir que los chinos y los rusos tomen el control de la situación y sean patrocinadores en Kabul, declaró Borrell al intervenir en una reunión extraordinaria de las comisiones de asuntos exteriores y de desarrollos en la Eurocámara. Estas dos naciones, agrega, tendrán la oportunidad de incrementar su influencia en Afganistán, ni cerrará en sus embajadas, sino al contrario, irán ampliando su presencia. Y esto cambia el equilibrio geopolítico, advirtió el diplomático. Pekín ya reconoce de facto al movimiento tariván y Moscú lo hará próximamente, según afirmó. Debemos pensar en lo que va a pasar cuando nos marchemos del todo de Afganistán. Habrá que desarrollar oportunidades de diplomacia junto con los aliados. Estados Unidos y Reino Unido subrayó Borrell. Vamos a cambiar de noticias. Muchísima atención porque un avión de combate estadounidense F-16, que fue derribado por un misil disparado accidentalmente en casa F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue derribado como se lo venimos contando. Amigos de noticias de última hora, disparado accidentalmente por un misil y que fue impactado contra el casa. Se sabe que el piloto del casa F-16, según las autoridades de Norteamérica, logró eyectarse a tiempo y solo por esta razón sobrevivió. Mientras que el vehículo, el avión de combate, fue destruido. Es notable el hecho de que el casa F-16 fue derribado por otro casa F-16 estadounidense. Además, esto sucedió por accidente durante una batalla de entrenamiento por razones desconocidas. El piloto del F-15 sacó el arma del fusible y disparó un misil de avión durante el vuelo. La edición SOA brinda información sobre este tema, señalando que el incidente tuvo lugar el 10 de agosto. Por parte de las autoridades norteamericanas se han referido al tema. El casa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue derribado accidentalmente por sus propios militares. El informe indica que el 10 de agosto el ejército estadounidense explicó que en días anteriores, como es habitual, realizaron entrenamientos con la participación de combatientes y, de repente, durante el proceso de entrenamiento ocurrió una situación anormal. El casa F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos falló y derribó un caza F-16, a pesar de que el cohete golpeó al F-16. No causó bajas, ya que el piloto logró eyectarse. Para tal situación, la posición del Pentágono es la más sorprendente. Se informa que el Pentágono no solamente expresó el descontento, sino que también afirmó que este también es un logro importante realizado por el ejército estadounidense en el proceso del desarrollo y que el F-15 demostró su fuerza en el momento adecuado, dijo el East Day Military, informes citado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se han dado más informaciones al respecto y expertos internacionales están señalando que el Pentágono no debería de alegrarse porque el piloto del caza noqueó su propio avión, debido a que a nivel internacional hay saltos en las reglas de vuelo y las medidas de seguridad para quienes pilotan este vehículo. Señoros y señores, llegamos a la parte final de nuestro video. Los invitamos a que si son nuevos, se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones. Si creen que este contenido tiene una información importante y tiene alto valor, nos acompañan con los manitos arriba. Muchas gracias a la gente en Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica que nos siguen. Gracias, su apoyo es importantísimo para la cobertura del video. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido con mayor información aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Dios los bendiga.